Está la preocupación por personas desaparecidas aquí dentro del país y es que luego de las denuncias de varios familiares de tres hombres que desaparecieron por separado en diferentes zonas del país, el Departamento de Investigación de Desaparecidos de la Policía Nacional informó que mantiene un despliegue de búsqueda a fin de dar con el paradero de esas personas mediante un comunicado de prensa en que dicen que una vez las autoridades tuvieron conocimiento de los casos comenzaron las pesquisas para dar con el destino de los jóvenes Eric Daniel Cordero Guzmán y Andy Iturbides así como también del comerciante Manuel Emilio Núñez Grullón quienes por separado salieron de sus viviendas con rumbo desconocido familiares del actor Andy Iturbides desaparecido el pasado jueves ofrecieron una recompensa económica a cualquier persona que lo encuentre y lo entregue por otro lado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Manuel María Mercedes dijo que se comunicaron con un familiar de Luis Peña Valdés quien había demandado compensación económica tras durar 12 años en prisión injustamente y había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves también se informó que la desaparición de Fredeli de Mora de la Cruz Ferrari salió de su casa ayer en el sector de los Alcarrizos y no se ha vuelto a saber más de él ahí vemos al joven Iturbides verdad que es un actor que incluso llegó a participar en uno de los concursos de más Roberto y ahí está el reporte de desaparición más reciente se llama Frandelli de María de la Cruz de Morla de la Cruz de Morla de la Cruz y ahí está la preocupación a la Policía Nacional por esta situación de personas desaparecidas tantas o sea son seis o siete o sea pero en tan poco tiempo entonces pues llama mucho la atención en un país pequeño verdad una población de unos 10 millones de habitantes ya por lo menos una de las personas apareció que fue una persona que estuvo presa 12 años y que esperaba por un juicio 12 años en la cárcel ya apareció según anunció derechos humanos entonces vamos a ver cómo la policía trata de dar respuesta a esta situación y sobre todo a las familias que son las más preocupadas porque estos estas personas no están apareciendo yo sé que la policía ya lo dijo ahí lo acabamos de leer está haciendo las investigaciones del lugar pero se necesita respuesta de parte de la policía para encontrar el paradero para saber el paradero de estas personas seguimiento tiene que dar el seguimiento al caso comunicándose con la familia y cosas porque el que está desaparecido está desaparecido no se sabe el paradero para la policía para los bomberos para defensa civil para todo el mundo para todo el mundo la familia y tú sabes que si la policía tiene que darle seguimiento al caso indagar con la familia qué pasó para que la familia se sienta con apoyo de parte de la pn sobre todo del actor y turbidez que es el caso más sonado incluso pues en zonas de la capital se realizaron búsquedas de familiares y amigos para ver si en esa zona podían encontrarlo no es lamentable tú sabes que eso es una angustia muy grande cuando un familiar tuyo está desaparecido y no aparece por parte y tú dices pero acá se lo tragó la tierra entonces hay países que han sufrido esto mucho y ahora nosotros aquí veo que hay muchos hay varios casos recordemos que México y esos países eso era algo que se veía a diario gente desaparecida también otra parte el señor que salió de la cárcel 12 años está muy raro que no aparezca porque él nunca dijo el nombre del ingeniero cuál fue que lo metió ahí entonces eso deja mucho que decir y hay que tener cuidado ojalá y se haya ido a trabajar para otro lado sin comunicación porque salió análogo totalmente de la cárcel pero hemos dicho que todos los desaparecidos aparezcan con vida claro no hay que llegar a la desesperación en día de los familiares cuando las autoridades pues no lo dejan o paran ahí mira yo tengo yo tengo un amigo que para mí no está muerto ni para los familiares tampoco que salió de un viaje hacia México y no volvió más pero mientras usted no lo ve el cuerpo una angustia toda la vida la mamá siempre lo espera y cuando viene a ver un día aparece que nadie sabe pero así ha pasado con el estudiante que fue en pandemia que se ha desaparecido y todavía ese es uno de los casos y lo volvieron a retomar ahora con los desaparecidos recientes porque se ha quedado como en tan y la gente se olvidó de eso las autoridades también su familia no recibió ese apoyo la angustia como decía Angie tanto la desesperación del no saber si va a llegar si le pasó si está arrumbado en un sitio X que nadie sabe entonces no están las respuestas y es algo que echarle ojo porque ahorita alguien sabe quién puede ser el siguiente o qué si es un plan o qué es lo que está pasando ahora o cómo está iniciando es así es así esperemos en Dios que aparezca todo claro claro y hay que cuidarse en la calle porque no se sabe qué es lo que está pasando no